¡Y Coliseo! ¡Ya volvemos! Es lo que te estrella si sabemos que quieres más. Por eso T-Mobile y Metro by T-Mobile se unieron con VIX Plus para ofrecer pronto una gran sorpresa en sus planes más populares. Un año de VIX Plus incluido. T-Mobile y Metro dándote aún más beneficios para que sigas conectado a lo que te gusta. Llegó VIX Plus. Llegó mucho más de lo que más te gusta. Las mejores series creadas originalmente en español. Estrenos semanales de películas que esperabas en el cine. Fútbol premium y en vivo de tus ligas favoritas. VIX Plus, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Prueba VIX Plus gratis por siete días. Suscríbete ya en VIX Plus.com. VIX Plus. Dad's work. Meet Daughter's Playtime. Wait till you hear this. Thankfully, MetaPortal helps reduce background noise. Zero Lace model. Adjusts to low light. No, it seems far out. And pans and zooms to keep you in frame. Take a look at this. So the whole team stays on track. Let's get some feedback. MetaPortal. The smart video calling device that makes work from home work for you. Melt and bread and bake and shred and slice and dice and spice and rice. And if you're swissing it, then you're missing it. Fry and fly and savor and favor and over rotini inside a panini. Egg and mane inside and plain and debunk the inglorious bunches victorious. Craft singles. Square it. No, porque tu nombre suene chiquito, significa que no puedo hacer cosas grandotas. ¿Lo ves? Con QuickBooks también cita. Maneja su barcito como el barzote. Maneja tus gastos y organízate como un negocio en las grandes ligas. El éxito empieza con Intuit QuickBooks. Google Pixel 6a. Dura hasta 72 horas con Extreme Battery Saver. Así que tú podrías necesitar una recarga antes que él. Google Pixel 6a. Todo por un precio más inteligente. Cookies y Bryars. Eso es como recibir dos postres. Oye, ¿tenemos que dar dobles gracias a nuestras mamás? ¿Quién sabe? Bryars. 100% leche y crema de alta calidad con deliciosos trozos de galletas. Más bueno, más Bryars. Tu mundo está en constante cambio. Tu pasión por recorrerlo también. ¿Qué traes tú? Lo cociné, pero no te va a gustar. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Eso es lo mejor! Bueno, así cocino yo. Sabes que soy un fanático de tu comida. Y por favor, tomemos nota para la próxima reunión. ¿Nota? En tu casa. Claro que sí. En tu casa. Sorpréndelos a todos tú también con unos deliciosos Chicken McNuggets de 20 piezas acompañados de una orden grande de nuestras mundialmente famosas papitas por solo 10 dólares. Si quieres saber realmente de qué estás hecho, olvídate del que dirán y navega hacia adentro, soltando esa increíble energía salvaje que te aventura hacia donde tú quieras, haciendo lo que tú sientas. Porque hemos nacido para seguir un camino o ser realmente libres. Por eso creamos la nueva Jeep Grand Cherokee, para que descubras por ti mismo de qué estás hecho. Nuestro nuevo amor de verano, la pizza delgada de Little Caesars con ingredientes hasta la orilla en masa crujiente. Te amo, Cindy. Lo siento, Billy. El locutor tenía razón. Amo la masa delgada. Ay, Billy. Ven y llévate la pizza delgada de Little Caesars. Pizza, pizza. Ponle, ponle. Ponle, ponle. Póngale galletas, póngale galletas, póngale galletas. Ponle, ponle galletas, póngale galletas, póngale galletas, póngale galletas. Nuevos M&M's Crunchy Cookie. Le pusimos galleta. En breve, la noche sigue. Noche de Estrellas fue presentada por Nuevos M&M's Crunchy Cookie. Dos clásicos, ahora en uno. Por Little Caesars. Por Jeep. Solo hay uno. Y por T-Mobile. Y Metro by T-Mobile. Dándote aún más beneficios. Tú n Pon y tu bar. Y Omar.